María Isabel Toro es la nueva directora de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Con motivo de su nombramiento le preguntamos por este reto que asume. Pasa a estar al frente de un área que da prestigio a nuestra universidad en todo el mundo. Es un proyecto bastante ilusionante, con muchas ganas de trabajar y sobre todo con un sentido de la responsabilidad enorme. Precisamente porque el proyecto se inició ya hace un año, fue un trabajo de equipo, hemos trabajado muy intensamente durante este año y ahora hay que seguir la andadura. Con este cargo María Isabel Toro da un paso más en su carrera destinada a la enseñanza del español. Es profesora de literatura española e hispanoamericana en la USAL. La enseñanza del español y la enseñanza de la cultura española es fundamental. El papel que ocupa el español en el mundo no hace falta insistir en cuál es. Ahora además dentro del ámbito del campus de excelencia de la Universidad de Salamanca, pues estamos trabajando intensamente en la internacionalización de la universidad. El nombramiento de María Isabel Toro desde el último año subdirectora de recursos humanos en cursos internacionales no es la única novedad. También se ha aprobado la implantación de los nuevos estatutos de cursos internacionales. Ha sido, nos cuenta su directora, una necesidad urgente. Los estatutos que teníamos eran los de 1989, con pequeñas modificaciones. Entonces había que adaptarlos lógicamente al marco jurídico actual. En los estatutos se recoge el modo en que se elige al director o la directora de cursos. Es la Junta General de Accionistas que no elige. Y después se contempla la posibilidad o no de que haya un consejero delegado del seno del propio Consejo de Administración de la sociedad. Se atiende sobre todo a la personalidad académica de la institución. En esta nueva etapa de cursos internacionales ya se está trabajando en nuevos proyectos como la enseñanza de nuestra lengua a través de Internet. Tenemos dos líneas de trabajo muy claras. Por un lado la docencia, es la espina dorsal de cursos internacionales. Y por otro lado la evaluación. En la docencia tenemos varios clientes abiertos. Quizá destacaría la enseñanza online. Estamos trabajando intensamente en ella. Vamos a comenzar con la plataforma Studium. Por otro lado la evaluación. Los exámenes DELE, Surveiland, Bulats. Estamos creando un equipo de personas encargadas de todo este proceso, de todos estos proyectos de evaluación. Como nuevos consejeros de cursos internacionales se han designado a la vicerectora Noemi Domínguez y a María Isabel González Bravo, hasta el momento subdirectora de la sociedad.